Hola amigos de Takupress.pe, hoy se publicó el capítulo 30 de Carcaptor Sakura Clear Card en la revista Nakayoshi de Japón y junto con esta historia tenemos también un capítulo corto creado exclusivamente por Clamp para esta edición. Así que en este video vamos a empezar con un resumen y análisis de esta historia corta y también con algunas noticias destacadas. No se vayan a olvidar de suscribirse al canal de Takupress para estar atento a las novedades de Carcaptor Sakura y por supuesto de otros animes también. El capítulo corto tiene como título general Tomoyo Finder que nos recuerda a la exhibición de Carcaptor Sakura que se realiza actualmente en Japón hasta el 3 de enero del 2019. Y en un video anterior ya les hice el recorrido virtual por algunas de las secciones más destacadas de este evento y al mismo tiempo les tengo pendiente el segundo recorrido que muy pronto, muy pronto lo voy a subir al canal de Otaku Press. Pero para los que no lo han visto aún, les recuerdo que en esta exhibición hubo dos paneles con el título Tomoyo Finder que eran como unas paredes en las que tenían huequitos para que los visitantes se acerquen y miren a través de estos huequitos unas imágenes increíbles que son justamente las que vamos a conocer probablemente como un detrás de cámara en este capítulo. Y bueno entonces para hacer el review estoy utilizando la página Ebook Japan. Esta página les permite comprar de forma totalmente legal la revista Nakayoshi y otras revistas de manga cual sea su preferida y con solo 4 dólares de inversión van a estar apoyando la serie así que esta me parece que es una muy buena noticia. Pero bueno regresando a nuestro tema en la historia de Tomoyo Finder entonces vemos un detrás de cámara de cómo es que Tomoyo obtuvo esas fotografías que se lucieron en la exhibición de Carcaptor Sakura en Japón y para ello nos remontamos a la casa de Tomoyo porque estuvo conversando con Kero sobre la cita que iba a tener Sakura y Shaoran entonces Kero comenta que Sakura estaba un poco preocupada por la ropa que iba a vestir y luego Tomoyo comenta que ella es muy feliz cuando Sakura viste la ropa que le confecciona pero que estaba 100% segura que la elección que iba a tomar Sakura para su cita iba a ser perfecta. Y bueno no sé si lo han notado pero en la parte superior izquierda vemos el cuarto de Tomoyo que se parece mucho mucho a cómo se ha organizado la exhibición en esta zona donde también tenemos una habitación que es como si fuera este centro de creación de Tomoyo para poder diseñar sus trajes y en la exhibición también se muestran algunos de estos modelos a escala real que es lo más bonito que tiene el vídeo completito ya lo van a tener muy pronto Aún así Kero deja entender que está dispuesto a seguirlos y luego se muestra un poco preocupado porque a pesar de que Shaoran le da seguridad definitivamente cuando acompaña a Sakura igual él sigue siendo un chico un niño y eso también le hace recordar a que la pasa un poco mal de vez en cuando Es entonces cuando a Tomoyo se le ocurre una genial idea y es que también está decidida a seguir a Sakura en esta nueva cita con Shaoran Entonces en pocas horas Tomoyo se viste adecuadamente para la ocasión y aquí yo creo que podemos confirmar definitivamente que esta cita ocurrió antes del capítulo 29 del manga en algún momento de esos capítulos del 20 al 29 quizás porque aún hacía frío definitivamente aún hacía frío por eso tenemos a Tomoyo súper abrigadita y además tenemos como premisa que tanto Shaoran como Sakura también están vestidos con ropa de invierno de lo contrario al menos uno de ellos tendría ropa de verano y no es así por eso creo que esto ocurrió antes en la época todavía donde hacía frío en invierno y luego de ello ya pasamos a verano desde el capítulo 29 como ya les comenté Yo realmente sigo soñando con un ova de esta cita por favorcito que se cumpla y bueno retomando la historia Tomoyo está segurísima y muy feliz de que va a conseguir nuevos vídeos sobre esta cita y por supuesto tiene su cámara y además tiene su celular para captar los mejores momentos de la cita de Sakura y Shaora y por qué dudarlo Kero no pierde su tiempo porque comenta que sería genial si en el camino comen algo delicioso también y bueno esa historia corta va acabando porque Tomoyo está justo detrás de un arbusto al parecer y luego está Kero que se estaba tapando con unas ramitas para que no los vean y el ladito justo pasa Sakura se ven los pasos de Sakura que está acudiendo hacia esta zona de un puente para saludar a Shaoran que ya la estaba esperando en ese lugar de hecho yo no reconozco la zona pero como hay mucha vegetación quizás se pueda después conocer en qué lugar exactamente estuvieron el corto cierra con una frase muy interesante de Tomoyo que por supuesto ya estaba con el ojo cerca de la cámara y ella dice que sería lindo que pronto Sakura y Shaoran puedan compartir un tiempo juntos sin estar preocupados y bueno ya sabemos que se refiere definitivamente a las clear card porque si bien este corto parece ser súper divertido y todo yo creo que también mantiene esta seriedad sobre todo por el tema de las clear card no sabemos si aquí Shaoran y Sakura pasó algún tipo de dificultad necesariamente yo les conté en el vídeo de la reseña sobre esta cita que se los dejo por aquí en la esquinita de YouTube todo indica que la cita fue todo un éxito y que Tomoyo y Kero no fueron detectados aunque esto también es bastante curioso porque normalmente Sakura debería sentir la presencia de Kero allí habría que preguntarse cómo pasó eso pero en las imágenes del Tomoyo Finder que se expone en la exhibición de Karkator Sakura Clear Card en Japón vemos a Sakura y a Shaoran en el puente como en el manga que tenemos ahora pero también tenemos a Shaoran que ayuda a Sakura después de que al parecer se haya tropezado o algo así y también toman unos helados muy ricos y finalmente vemos a Shaoran acompañando a Sakura a su casa y regalándole flores que es lo más romántico para esta cita perfecta sin clear card y aparentemente sin chaperones por lo menos sin ser detectados y pues como el misterio sigue sobre qué es lo que hablaron Sakura y Shaoran en esta cita yo realmente confío que esta historia continúe quizás en el tomo 6 del manga o en un futuro OVA o para seguir soñando por qué no en una película es que necesitamos algo para el 2019 por favor Clamp escuchen nuestros rezos no creo que la serie se retome todavía por lo menos no hasta la mitad del año por lo menos porque el manga va muy pegadito si se dan cuenta avanza un capítulo al mes entonces es muy complicado que se lance una serie ya les había hablado de en la época de Car Captor Sakura la serie original la serie clásica pasaron meses pasaron más de un año incluso para que saliera el anime la nueva temporada entonces probablemente necesitamos ser un poco más pacientes pero al menos una peli no y bueno con eso cerramos el resumen y este breve análisis del capítulo extra espero que les haya gustado y para terminar qué les parece si pasamos rápidamente una revisión a las noticias de la semana bueno como les contaba las redes sociales oficiales de Car Captor Sakura nos muestran productos nuevos que todo el mundo quiere tener y que mi billetera ya no puede más también tenemos mercadería interesante como por ejemplo joyería que ha sido lanzada y que muy pronto ustedes también van a poder adquirir y no solamente eso porque también tenemos la exhibición de Car Captor Sakura que les contaba que continúa hasta el 3 de enero y la mejor noticia sobre eso es que va a haber también una exhibición nueva que va a estar a mediados del próximo año y que tiene como punto de encuentro a la ciudad de Osaka entonces eso nos promete mucho yo voy a estar en Japón por febrero o marzo del 2019 y no voy a poder asistir a ninguna de las dos exhibiciones estoy muy triste por eso pero ojalá ojalá que tengamos alguna otra actividad paralela próximamente lo que sí les puedo contar es que definitivamente voy a hacer un montón de recorridos por todas las tiendas para que las vean porque además tenemos también sortijas que ya están disponibles y otro tipo de mercaderías que pueden ver en las redes sociales de Car Captor Sakura les tengo prometido definitivamente el segundo recorrido por la exhibición y además no sé si estuvieron viendo mi Instagram porque se lanzó un saludo el 25 de diciembre por el cumpleaños de Yukito y en este audio que se escucha a través de la aplicación Sakura Call ustedes van a poder escuchar la voz de Sakura y la de Yukito agradeciendo por los saludos de cumpleaños y bueno si no saben cómo utilizarla no se preocupen les dejo por aquí un video para que sepan cómo descargarla y luego también activar la aplicación y bueno para terminar hay algunos fanáticos de los videojuegos por aquí así que también les recomiendo seguir la cuenta oficial de Car Captor Sakura de Bushimo porque el juego móvil de Sakura sale en el 2019 y hay un nuevo traje que ha sido presentado en Instagram que va a estar disponible en este juego móvil y además tenemos una gran noticia porque en febrero del 2019 tenemos también otro juego que va a ser exclusivamente de Wade Swartz el juego de cartas con los personajes de Car Captor Sakura Clear Car ya les había explicado en un anterior video también un poquito de este juego y les dije que si les interesaba un video completo de todos los juegos de cartas de Sakura pues lo pueden dejar aquí en los comentarios lo que les puedo decir es que aparecen todas las escenas que nosotros conocemos y además hay imágenes exclusivas para el juego de cartas y les voy a dejar en la descripción el enlace del boletín de noticias para que tengan mayor información sobre este juego tan interesante que ya pueden ir reservando en Estados Unidos y obviamente comprarlo por tiendas virtuales muchísimas gracias a todos por ver el video no se olviden de suscribirse en Otaku Press y si está en sus posibilidades comprar productos originales de Sakura y de sus series favoritas les recomiendo algunas tiendas por aquí en la descripción para que puedan comprarlos y recibir algunos descuentos también les estoy bebiendo el resumen y el análisis del capítulo 30 del manga pero se los tengo casi listo así que muy prontito lo van a tener en el canal de YouTube de Otaku Press y por supuesto pueden recibir algunos adelantos siempre a través de nuestra cuenta de Facebook y también desde mi Instagram personal o mi cuenta de Twitter muchas gracias de nuevo por seguir el canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!